Buenos días, vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, lo hemos realizado la fonobióloga mi compañera Mariana del Valle López, quien les habla, fonobióloga Mara Evangelina Fenoglio, bajo la dirección de la directora doctora Carolina Bazán. Nuestro trabajo se titula Relación entre accidente cerebrovascular y difagia orofaringia en pacientes internados en el Hospital San Martín de Paraná, Entre Ríos, en el año 2018. Este trabajo tiene la particularidad de haber sido realizado durante el periodo de pandemia por COVID-19, en el cual nos hemos encontrado en un momento en aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto nos ha un poco vinculado a una tecnología diferente que no estábamos acostumbrados, que nos ha permitido de manera, sortear de manera, de la mejor manera posible los problemas grandes de conectividad que hemos tenido por el colapso de internet, por las caídas de internet, por el uso masivo que se encuentra todo el mundo. Este nuevo mundo de virtualidad nos ha permitido conocer páginas diferentes para poder investigar y para poder aprender también. Esto ha sorteado que nuestra diferencia generacional en la que estábamos acostumbrados entre los libros y los apuntes, empecemos a relacionarnos con páginas web, con tutoriales, con buscadores virtuales o bibliotecas virtuales, de las cuales no estábamos tampoco adaptados a trabajar. Ha sido un gran desafío, consideramos que es un contexto difícil para todos, para nosotras único, pero que nos ha enseñado, nos ha ayudado como personas y en nuestro ámbito también profesional. Bueno, iniciándonos en este trabajo, les vamos a contar que se realizó en el Hospital San Martín, entonces, en donde el área de fonoaudiología recibe interconsultas de los servicios de clínica médica, neurocirugía y neurología. Las interconsultas que nosotros en este trabajo tomamos fueron de accidentes cerebrovasculares, pero el servicio recibe de varias patologías y derivaciones de otros también servicios. El motivo de interconsulta principal que nosotros centramos la atención es en el de deglusión, no obstante, consultan por deglusión, por disartria, por afasia y por deglusión asociado a trastornos de la comunicación también. Para el servicio de fonoaudiología, más allá de la interconsulta que realicen los médicos, realiza una valoración integral del paciente. Se considera que, de esa manera, están previendo el riesgo de aspiraciones, en el caso de los problemas de glutorios, se pueden dar recomendaciones en relación a la alimentación, en cuanto a la modalidad, la consistencia, y trabajar con pautas de alimentación de seguridad y eficiencia. Todo esto va a conllevar, para el servicio, minimizar los riesgos de aspiración, neumonías aspirativas, malnutrición, y con ello, disminuir el tiempo de hospitalización, que, por un lado, incide en la menor cantidad de riesgos de infecciones intrahospitalarias, y además el costo que implica el mayor tiempo de hospitalización. Para nosotros es importante los resultados obtenidos, porque la intención es que tengan un impacto, no solamente en el quehacer actual del servicio, sino que en futuras intervenciones. Bien, para ir introduciéndonos en nuestro problema de investigación, previo a esto, lo que vamos a hacer es una definición de dos conceptos que consideramos son el eje de nuestro trabajo. ACB, para Moyano, en su trabajo del año 2010, lo considera como un síndrome clínico, que evidencia un rápido desarrollo, que deviene de una perturbación focal de la función cerebral, que tiene un origen vascular, que dura más de 24 horas, y que sus consecuencias dependen del lugar y del tamaño de la lesión. El segundo término que vamos a definir es el de difagia orofaringea, según el autor González de Araya, de su trabajo del año 2000, considerándolo como un proceso de deglución que puede estar alterado, no solo como la pérdida, sino también en la parte del cambio estructural de los componentes anatómicos, que van a obtener, que van a producir un compromiso neuromuscular secundario a un daño neurológico, y que como resultado puede ser por una patología psiquiátrica o como ese daño neurológico. Respecto al problema de investigación de nuestro trabajo es conocer cuál es la relación entre la sebe y la difagia orofaringea en pacientes internados con pedido de interconsulta en el Hospital San Martín de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el año 2018. Como objetivo general, se tomó determinar la relación entre accidente cerebrovascular y difagia orofaringea en estos pacientes internados con pedido de interconsulta en el área de fonobiología en el Hospital San Martín de la Ciudad de Paraná, en el año 2018. Los objetivos específicos que fueron planteados son ocho. El primero es determinar el sexo, que puede ser femenino o masculino, y la edad de los pacientes con ACV, en nuestro caso van a ser mayores de 14 años, con pedido de interconsulta al área de fonobiología en el Hospital San Martín de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el año 2018. El segundo es identificar el motivo del pedido de interconsulta, que, como dijimos en un principio, puede ser disartria, afasia o deglución. El otro objetivo específico al cual se ha tenido en cuenta es identificar los diferentes tipos de ACV, ya sea en relación al tiempo de evolución, que pueden ser agudos, subagudos o crónicos, en relación a la causa, si son isquémicos o hemorrágicos, a la localización, si se trata de hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, de ambos hemisferios, puede ser tálamo, tálamo encefálico, cerebelo, y en cuanto al grado de severidad, clasificado como normal, leve, leve a moderado, moderado o grave. Respecto también al grado de discapacidad, puede ser entonces, en este caso, presentado como asintomático, sin discapacidad significativa, discapacidad leve, con discapacidad moderadamente grave, con discapacidad grave o éxito. El próximo objetivo específico es determinar la presencia de la disfagia orofaringea en los pacientes al momento de realizar la interconsulta, que se realiza a través del test de GUS-Screen en los pacientes internados con ACV. El próximo objetivo es clasificar el grado de severidad de la disfagia en los pacientes con disfagia orofaringea. En estos casos, el grado puede ser disfagia severa con alto riesgo de aspiración, disfagia y aspiración moderada, disfagia y aspiración leve, deglución normal sin riesgo de aspiración. En el próximo objetivo específico es identificar la modalidad, puede ser de alimentación, refiriéndonos a si es por sonda nasogástrica o vía oral, y a la consistencia de alimentación, que puede ser entonces líquidos, semisólidos, sólidos o sin restricciones. Y en este caso, en tres momentos específicos que van a ser en el momento del pedido de interconsulta, en la evaluación fonobiológica y a la externación del paciente. El siguiente objetivo específico tiene que ver con establecer el tiempo de hospitalización del paciente, que va a ser clasificado en días. Y el último es determinar la cantidad de pacientes externados, y en este caso, entonces, pueden ser externados por alta, por traslados o fallecimientos. Respecto al diseño metodológico, el estudio es de tipo observacional, descriptivo, correlacional, transversal y retrospectivo. Nuestra población estaba conformada por 197 pacientes, que quedó reducida a una muestra de 111 pacientes, de los cuales tenían accidente cerebrovascular. El criterio de inclusión fue todos los pacientes internados con el diagnóstico médico de ACV, con pedido de interconsulta a la área de fonobiología, ya que en el hospital recibimos, hay muchísimos más pacientes con ACV, pero los nuestros en este estudio son los que tenían pedido de interconsulta a la área de fonobiología. El criterio de exclusión fueron pacientes con diagnósticos de otras patologías neurológicas. En cuanto al instrumento, hemos desarrollado una planilla de recolección de datos, en la cual se han volcado los datos obtenidos de las historias clínicas, de los pedidos de interconsulta, de las hojas de seguimiento de fonobiología, de la escala NIS, que evalúa el grado de severidad de la ACV, de la escala Ranking, que evalúa el grado de discapacidad, y de la escala GUS Screen, que lo que nos va a dar también va a ser el grado de severidad de la disfagia, y a su vez nos va a dar recomendaciones acerca de la alimentación. Los datos se fueron analizados y graficados, según el análisis estadístico, por el programa Microsoft Office Excel e InfoStat, con la versión 2011 de la Universidad Nacional de Córdoba, y las relaciones entre las baleas variables se analizaron de acuerdo al chi cuadrado y test de Pearson, con un nivel significativo de P menor a 0,05. Introduciéndonos un poco en nuestro trabajo, en base a lo que fuimos obteniendo de las historias clínicas y de los trabajos de las derivaciones médicas, pudimos hacer los siguientes, analizar los siguientes resultados. Los vamos a ir presentando en diapositivas, en las cuales hacemos como un contraste entre los resultados y las discusiones de otros estudios. En cuanto a la presencia y a la ausencia de difagia, recordemos que nosotros teníamos una muestra de 111 pacientes, de los cuales 90 presentaron difagia orofaringia. Ello corresponde a un 81,08%, mientras que un 18,92%, que corresponde a una cantidad de 21 pacientes, no la presentaron. En este caso, podemos observar que 3 estudios del año 2017, del año 2016 y del 2009, corroboran nuestro trabajo, encontrando una prevalencia importante de difagia en pacientes con ACV. En relación a la variable sexo de los pacientes estudiados, la mayor preponderancia estuvo en el sexo masculino, con un 63,96% de pacientes con ACV. Lo mismo pudimos encontrar en un hospital de neurorehabilitación de media a larga distancia, que es en Madrid, en el año 2016. Pero nosotros también tratamos de buscar estudios que sean de Argentina, y encontramos en el hospital SAMIC, de la provincia de Misiones, que también concuerda con nuestros hallazgos, que también es un estudio realizado en el 2016. En cuanto a la edad de los pacientes estudiados, lo que podemos ver en nuestro gráfico es que la franja etaria entre 70 y 74 años es la de mayor prevalencia, correspondiendo a un 22,52%. No obstante, la franja etaria de 65, 69 y mayores a 85, han tenido también un porcentaje muy alto de afecciones. Esto lo pudimos contrastar también con otros estudios, y ya el nombrado por mi compañera, el de el hospital SAMIC, en el año 2017, 2016, perdón, concuerda con nuestra franja etaria 60, 69 años. En tanto que el estudio del 2018, realizado en general Pueyrredón, comprueba una prevalencia superior a pacientes con una franja etaria mayores a 85. No obstante, queremos también recalcar en este gráfico que en nuestro estudio la franja etaria entre 45 y 54 años ha tenido un valor relevante de 14,41 pacientes que presentaban la afección, pero que no hemos encontrado ningún estudio que pudiese contrastar o corroborar nuestro hallazgo. En relación al motivo de pedido de interconsulta, como habíamos dicho, los médicos piden interconsulta por disartria, aphasia, deglución, y deglución combinada con aphasia y con disartria. Más allá de los porcentajes que podemos ver que se dieron en esos pedidos, lo que sí pudimos observar es que el diagnóstico de disfagia o los trastornos de deglución que fueron evaluados por los médicos de los 111 pacientes que nosotros tenemos como muestra, solo 57 pacientes tenían problemas de deglución, sea única o asociada a problemas de comunicación. Luego de realizar la evaluación fonoaudiológica con el GUSIS-CRIM, que lo que hace, como había dicho Mara anteriormente, mide la presencia y ausencia, también el grado de disfagia, y da recomendaciones alimentarias y también mide el riesgo de aspiración. El servicio de fonoaudiología a todos los pacientes les toma el GUSIS-CRIM, y en ese caso vimos que no eran 57 pacientes los que tenían problemas de deglución, sino que eran 90. Por lo tanto, a nosotros nos llama la atención esos 33 pacientes que fueron subdiagnosticados por parte de la primera pedido de interconsulta. Esto mismo lo vemos en otros estudios. Por ejemplo, en el 2016, también hacen siempre una asociación entre alteraciones de la comunicación, por ejemplo, con disfagia, también hablan de afasia, disartria, siempre asociado en un gran porcentaje a la disfagia. Hay otro estudio también que muestra, este estudio fue en el 2015 en Chile, que también muestra una relación, una asociación de disfagia con afasia, disartria, clase de lenguaje, que es significativa. Solamente se encontró un estudio en donde no coexistían los síntomas de afasia, por ejemplo, con la incidencia de disfagia. Lo que a nosotros sí nos llama la atención de este estudio, o que debemos recalcar, es que este estudio fue hecho con una muestra de 14 pacientes. O sea que fue una muestra muy pequeña, pero lo queríamos mencionar. En relación al tipo de ACV, en relación al tiempo de evolución, cuando hablamos del tiempo de evolución, nos referimos al tiempo transcurrido entre el inicio del evento y el momento de ser evaluado por el equipo del área de fonobiología. En cuanto a eso, pudimos observar que el tipo de ACV de tipo subagudo es el que presenta un mayor porcentaje de prevalencia, correspondiendo a un 68,47%, mientras que el agudo, siendo menor, 31,53. Lo que podemos observar en este gráfico es que ninguno de los pacientes han presentado un tipo de ACV crónico. En cuanto a la relación entre la disfagia y el ACV según el tiempo de evolución, lo que podemos destacar en este gráfico es que el ACV de tipo subagudo es el de mayor prevalencia, siendo de 68,89% con presencia de disfagia, mientras que los de ACV de tipo agudo han presentado una prevalencia de disfagia del 31,11%. En función a esto, hemos encontrado un estudio en el cual ellos también concuerdan que a mayor grado de ACV, mayor presencia de disfagia. En cierta forma, concuerda con los datos obtenidos en nuestro trabajo. En relación al tipo de ACV, según su causa, pudimos ver que de los 111 pacientes que nosotros teníamos como vuestra, 92, que corresponde a un 82,88%, fueron de tipo isquémico, siendo 19, correspondiendo a 17,12%, los de tipo hemorrágico. Este estudio también se pudo corroborar lo nuestro, que es el estudio que les comentábamos de emisiones, en el 2016, corroboró los mismos resultados. Hay otro estudio en donde también observan predominancia de los ACV isquémicos. La única diferencia con este estudio, que fue en el 2018, es que ellos, lo que sí, el tipo hemorrágico, representaba una cantidad mayor, un porcentaje mayor, pero siempre la prevalencia se dio en el ACV isquémico. Relacionando la difagia con el tipo de ACV, según su causa, lo que pudimos observar en nuestro estudio, es que la presencia de difagia se daba en ACV de tipo isquémico con un 78,89%. En relación a los ACV de tipo hemorrágicos, todos los hemorrágicos presentaron difagia. En este caso, en el análisis de las variables, vemos que son variables independientes, teniendo en cuenta que el P es superior a 0,05. En cuanto a la localización del ACV, podemos observar en el gráfico que los hemisferios cerebrales son los que presentan mayor predominancia de ACV, siendo el hemisferio izquierdo el que mayor predominancia obtiene con un 67,57%, el hemisferio derecho con un 22, perdón, 25,22%, en relación al resto de las localizaciones, con apenas un 7,21%. Esto lo podemos ver que coincide también en otros estudios realizados en el 2017, donde comprueban y concuerdan con nuestro trabajo, en el cual los hemisferios cerebrales son los que tienen mayor predominancia. Cuando hacemos el análisis entre la difagia y la localización del ACV, podemos observar en el gráfico que ambos hemisferios presentan un 91,21%. Es decir, los hemisferios cerebrales son sumamente superiores al resto, con prevalencia de difagia, al resto de las localizaciones. En cuanto a esto, vamos a ver ahora que en los próximos 3 o 4 estudios hay un... Ah, perdón. Respecto a esto, queríamos también decir que según el análisis estadístico entre difagia y localización del ACV, las variales también son independientes, siendo P mayor a 0,05. Vamos a observar en los próximos estudios, entonces, que en el primero, el realizado en el 2004, que es el de Florín de Quero y sus colaboradores y otros, ellos, es el que mencionó Mariana con una muestra muy pequeña de 14 pacientes, ellos difieren a nuestros resultados, en los cuales encuentran que las categorías de la difagia se presentan en las categorías de severidad de manera homogénea. En el próximo estudio, podemos encontrar en este caso que hay concordancia en el estudio de Quito del 2016 con los resultados obtenidos en nuestro trabajo, en los cuales los hemisferios cerebrales presentan mayores predominancias de presencia de difagia. En una revisión epidemiológica realizada en el 2017, se encuentra en este caso también que los hemisferios cerebrales producen difagias al igual que las lesiones de tallo cerebral, o sea que no tienen una concordancia con lo que nosotros encontramos, ellos no hacen grandes diferencias entre hemisferios y restos de localizaciones. En el estudio o en la revisión bibliográfica que se hizo en Logroño, en España, concuerdan con nuestro trabajo, en los cuales también han encontrado que hemisferios cerebrales tienen una mayor predominancia de ACV sobre el resto de las localizaciones. Según el grado de severidad del ACV isquémico, medido con el escala NIS, esa escala NIS, el hospital se toma a los ACV isquémicos, por eso acá no están los hemorrágicos. Se observa que los que tienen un grado de severidad grave son el de mayor porcentaje con un 36,96%, siendo los de leve con un 7,6%. Eso, a diferencia de otros estudios realizados, por ejemplo, en el hospital de San José de Bota, donde se observa un mayor porcentaje de severidad en leves. O sea, yo, contrario a lo nuestro, los leves tenían el mayor porcentaje y los graves el menor porcentaje. Relacionando la disfagia con esto, el grado de severidad del ACV, lo que pudimos observar que a mayor grado de severidad del ACV isquémico, hay mayor presencia de disfagia, con un 32,22% y siendo en los leves un 4,44% en los de grado de severidad leve. Según el análisis estadístico, la disfagia no dependería del grado de severidad. Acá sí, nosotros queremos hacer como una observación que lo que nos dio a nosotros en el análisis estadístico es un valor de 0,0532. Si bien es mínima, puede que haya algo que haya influido o haya tenido alguna interferencia, porque es mínimo la diferencia, pero bueno, sigue dando mayor a 0,05. Y lo vemos también en otros estudios. Hay un estudio en el 2019 que también con la escala NIS que mide según su escala que a mayor disfagia, el grado de severidad del ACV, mayor disfagia. También vimos otro estudio que también el score del NIS, se mide el score del NIS va a marcar el grado de severidad del ACV. Y también marca lo mismo, que mayor el grado de severidad del ACV, quémico siempre, mayor presencia de infarca. En relación al grado de discapacidad, podemos observar que, realizado a través de la escala ranking, como nombramos en un principio, podemos observar que los pacientes con discapacidad de tipo grave obtuvieron un mayor porcentaje, un 61,26%, mientras que la disfagia moderada era menor con un 7,21%. En relación a esto, hemos encontrado un estudio que difiere con nuestros hallazgos, el del 2015, realizado en Cuba, en el cual ellos consideran que la discapacidad ligera obtiene un porcentaje superior, mientras que la grave, uno inferior. Cuando hacemos el análisis entre las variables disfagia y el grado de discapacidad, observamos que la presencia de disfagia es superior, se presenta en mayor porcentaje en discapacidad grave, con un 67,78%, mientras que en discapacidad moderada, con un 5,56%. En este caso, según el análisis estadístico, las variables también son independientes con una P superior a 0,05%. En los estudios que vamos a ver posteriormente, podemos encontrar que concuerdan, en cierto modo, con nuestros hallazgos. Uno de ellos es el del 2020, que ya lo hemos nombrado, realizado, no me sale el, no recuerdo el lugar ahora, pero bueno. Y el otro en el 2016, lo que concuerdan es que, entonces, según el grado a mayor discapacidad, según el grado de discapacidad, mayor porcentaje de disfagia. En relación al grado de severidad de la disfagia, como les habíamos comentado, con el GUSI-SCREAM, que es la escala que utilizan ahí en el servicio, el grado de disfagia severa con alto riesgo de aspiración, que es un score de 0 a 9, representó un 51,35%. El resto se vieron distribuidos en los demás valores. Estos mismos resultados se dieron en un estudio de Daniels y otros, en donde los ACV quémicos también, los grados de severidad mayor, tenían mayor grado de, los ACV con grado de severidad, eran los que tenían mayor porcentaje. En otro estudio, aplicado también al GUSI-SCREAM, presentaron este foro en 2018, ahí se vio distribuido entre disfagia grave y disfagia moderada. Y los demás tenían el 10% disfagia leve. También se pudo observar lo mismo con la escala de GUSI-SCREAM en otro estudio realizado en el 2018. Pero en este caso, el 52,87% no presentó disfagia y la disfagia grave presentó un bajo porcentaje. Por lo tanto, este último estudio no corroboraría lo que nosotros obtuvimos en el nuevo. En cuanto a la modalidad de alimentación inicial, lo que podemos observar en el gráfico es que, ahí está, no aparecía el gráfico, es que la modalidad de alimentación por sonda nasodástrica es superior a la vía oral, correspondiendo a un 54,95% en sonda nasodástrica y 45,05% en vía oral. En este caso, hemos encontrado un estudio que coincide con nuestros hallazgos, un estudio realizado en Paraguay en el que ellos también han encontrado esto de que la sonda o la alimentación por sonda nasodástrica es superior a la vía oral. En cuanto a la indicación fonobiológica para la alimentación, nosotros vamos a hacer dos momentos, vamos a evaluar en este caso dos momentos refiriéndonos en que la indicación a la alimentación luego de la evaluación y la indicación a la alimentación al momento de la externación. Como podemos ver en el gráfico, la sonda nasodástrica al momento de la evaluación corresponde a un 45,05%, disminuyendo significativamente al momento de la externación con un 20,72%. En tanto, los semisólidos como alimentación en el momento de la evaluación eran de 36,94% y luego ascienden a un 53,15% al momento de la externación. Con esto podemos observar que en el proceso de rehabilitación desde el inicio del evento hasta el momento de la externación, la alimentación ha progresado no solo de una sonda nasodástrica a una vía oral, sino que también ha aumentado en la indicación de alimentación con semisólidos. En relación al tiempo de hospitalización, en nuestro estudio necesitaron entre 1 y 15 días el 69,37% fueron los que estuvieron hospitalizados menos de 15 días, 15 o menos. Y el menor porcentaje se vio en los que tuvieron mayor de 30 o más días de internación. Esto se ve también corroborado en un estudio que se realizó en el 2014 en Guayaquil. El tiempo de hospitalización también coincide en menos de 15 días. Después tenemos otro estudio que se realizó en Perú en donde ellos, el promedio mayor estaba expuesto en 7 días, igual, y en otro estudio que fue en el 2015 en la Universidad de Bio Bio que necesitaron más de 11 días. En relación a la externación, nosotros, como habíamos hablado, la externación para nosotros son las altas, los traslados o los fallecidos, de los 111 pacientes, 7 resultaron fallecidos con un 6,3% y de los 104 pacientes que tuvieron altas o traslados que representaron el 97,7%. Esto mismo se vio en un estudio pero en este caso fue un estudio longitudinal donde hicieron una progresión año por año, o sea, cada cinco años hacían el corte y también vieron que hubo una mayor mortalidad de los ACB a medida que pasaron los años. Eso se... en un estudio del 2014, de 2016. Bien, en base a los datos obtenidos de las historias clínicas y de nuestro trabajo, según los resultados que pudimos ir viendo durante el proceso de la presentación, a modo de conclusión, podemos hablar de que la presencia de difagerofaringia no depende de los tipos de ACB estudiados ni del grado de discapacidad. Esto puede tener relación en que las categorías, como fuimos viendo en alguno de los gráficos, presentaban valores muy dispares. Se desprende un dato muy importante que un alto porcentaje de pacientes que no fueron, que no tuvieron un pedido de interconsulta para valoración de glutoria, sino que al momento del pedido de interconsulta era por algún trastorno del lenguaje, resultaron tener presencia de difagia. Las personas con secuelas de ACB mayormente presentan compromiso de glutorio y en una gran proporción están asociadas a trastornos de la comunicación como la fase y la disártria. Eso fue lo que nosotros encontramos y lo pudimos contrastar también y corroborar con otros estudios. Cabe entonces mencionar que en el periodo 2018 en el hospital de San Martín en la ciudad de Paraná se reveló un subdiagnóstico de difagia o faringea en pacientes con ACB. Recordemos esa diapositiva en la cual hablábamos de 33 pacientes que no habían sido diagnosticados con difagia. Nosotros consideramos que ese es un tema quizás importante para una revisión futura o para continuar con una revisión para sobrellevar lo que está pasando en el hospital. Consideramos que la detección precoz entonces o temprana de la difagia va a estar supeditada a la derivación médica de todos los pacientes con ACB para su evaluación y para la intervención fonoaudiológica. Recordemos esto que hablábamos antes en los cuales decíamos que si bien el número de pacientes que tenían ACB era mayor solo pudimos trabajar con solo los que habían tenido derivación médica. Y bueno para terminar nosotros quisiéramos primero agradecer a Dios porque nos ha guiado y nos ha acompañado fueron momentos difíciles para sintonizar todo lo que es trabajo, estudio, familia. Un agradecimiento realmente particular a las autoridades de la escuela a los docentes porque la oportunidad que en este momento nosotros tenemos se debe a un compromiso que asumieron verdaderamente muy grande para nosotros y para muchas que en este momento por diversos razones de la vida no hemos podido cumplimentar la licenciatura en su momento así que el agradecimiento enorme para las autoridades para nuestra tutora doctora Carolina Bazán nuestra directora de tesis porque fue increíble la predisposición todo el tiempo frente a dudas nos ha guiado nos ha hecho sentir acompañadas así que un agradecimiento muy particular para ella a las autoridades del hospital San Martín al comité de docencia e investigación a las fonodiólogas del servicio de fonodología del hospital San Martín a nuestra jefa de área Margarita Leiva también por la valiosa trabajo trabajo y la tarea que hacen ahí en el hospital a nuestras familias que nos han acompañado a veces era muy cansador todo esto porque teníamos muchas cosas la pandemia del medio y bueno fue eso muy importante y como dice Mara dice a la conspiración de la vida que nos permitió estar juntas encontrarnos nosotras no nos conocíamos la facultad nos dio las instancias de las clases de apoyo para hacerlas y a veces éramos muy poquitas y nosotras dos en todas las clases estábamos y creo que hemos podido tener el mismo compromiso en relación a este trabajo y nos acercamos y hoy por hoy ya hemos ido como hasta familia así que estamos agradecidas por la conspiración de la vida particularmente quiero nombrar a alguien que para mí fue marcó mi vida profesional que fue Marta Aragón mi profesora Marta Aragón que me dio un eje y realmente para mí fue muy importante en mi vida profesional así que muchísimas gracias a ver si ahora puedo dejar de compartir a ver, a ver gracias sí ¿sí? ¿sí? ¡Gracias!